¡Hola, buenas! Este es el nuevo vídeo de Avantes Literarias. Ella es Teresa, yo soy María. Hoy os traemos el GrabUp de diciembre. Antes de comenzar, tengo que comentaros una cosilla. María y yo hemos decidido grabar a pantalla partida durante una semana porque la incidencia de COVID en España está altísima y preferimos ser precavidas y no arriesgarnos. Y nada, recordad que nos podéis seguir en nuestras redes sociales, que en Instagram y TikTok somos arroamontesliterarias y en Twitter arroamontesli. Y nada, dentro de vídeo. El primer libro del que os hablo es Si te atreves de Kressley Cole. Es el primer libro de la saga Los Hermanos Macarric. Como sabéis, esta es una de mis autoras favoritas. De hecho, las sagas Crónicas Arcanas y Los Inmortales de la Oscuridad os las he recomendado un montón y voy a seguir haciéndolo porque me encantan. Bueno, en este caso es cierto que el libro es mucho más flojo que otro de la autora pero me gusta porque las personalidades, la forma de expresarse de los personajes que aquí aparecen le sirvieron a la autora para coger práctica y así crear sus grandes personajes en otra saga. En este vemos la historia entre el mercenario escocés Curland y la joven super valiente, ingeniosa y atrevida Analia. Ella vive en Andorra y él tiene una misión, debe enfrentarse a varias situaciones pero se niega y su general lo destierra a exilio, no es más bien. Bueno, lo persigue para intentar matarlo. Ella acaba socorriéndolo a pesar de que lo odia por ser un escocés y por ser un mercenario. Así es como lo lleva a su casa y surge la pasión, el amor, tiene una historia muy linda. Como os digo, es más flojo que otros libros de la autora pero aún así me gusta, me encantan los romances históricos sobre todo escocés y nada, os ánimo a que le dé una oportunidad. El primer libro del que os hablo es El fin de los hombres de Cristina Swigny, creo que se dice, Bright, de la editorial Umbriel. Este libro tenía buena pinta desde que lo vi, la portada es maravillosa. Le vi un aura así guay y lo ha cumplido, ha cumplido mis expectativas. La historia comienza en 2025 en una doctora Amanda de Glasgow que empieza a tener muchos pacientes con síntomas de gripe y empieza ella como a cundir un poco en pánico porque cree que puede ser una pandemia. Así que intenta hacerse eco en medios de comunicación, en televisión, en expertos. Pero adivináis qué, que nadie le hace caso. Y por eso al mes, creo que fue más o menos, murieron 100.000 británicos, todos hombres. Porque este virus ataca solamente a los hombres y tiene como unos síntomas parecidos a gripe pero a los pocos días se mueren. El libro está contado desde distintos puntos de vista, todos de mujeres como Catherine, Elizabeth o Lisa. Y la verdad es que es una historia muy desoladora que encima después de haber vivido una pandemia mundial se ve incluso posible. Me ha gustado mucho, os la recomiendo. Pero es una historia triste y que hay que digerirla poco a poco. Y tenía además una historia parecida pero no es la misma en Disney Plus que es una serie que se llama Y el último hombre. Pero en la serie sí es verdad que los acontecimientos pasan diferente y no se ve tan realista como en este libro. Vale. El siguiente libro del que os hablo es Peter Pan en rojo de escarlata de Geraldine McCauhern. Seguramente no se dice así, lo siento mucho. Está publicado por Alfaguara. Es una novela que he encontrado en una tienda que hay aquí en mi barrio de segunda mano y me ha costado solo 4 euros así que estoy feliz de la vida. Fui en el momento oportuno y vaya, encantada. Es una historia muy entretenida cargada de aventuras, de magia, de creatividad. Es original a pesar de seguir manteniendo la esencia del Peter Pan antiguo y me ha gustado bastante. Cuenta la historia de Wendy, sus hermanos y los niños perdidos. Ya convertidos en adultos van al País de Nunca Jamás para ayudar a Peter de nuevo. Crean numerosas aventuras, crean nuevas historias. Como os digo, un libro súper entretenido y me ha parecido entrañable. Me apetecía volver a conectar con la historia del País de Nunca Jamás. Tiene también algunas ilustraciones, a ver si encuentro, al inicio del capítulo, como estas de por aquí. Y nada, que la edición es muy bonita también y es que os animéis a leerla. El siguiente libro del que os hablo viene de parte de Duomo Ediciones. Es Wet Side Story de Irving Schulman. Una novela preciosa que está basada en el musical que revolucionó el panorama artístico. Y actualmente tenéis una película de la misma historia hecha por Steven Spielberg en cines. Así que id a darle una oportunidad. En esta novela vemos las relaciones humanas. Tiene un claro mensaje multicultural. Habla del romance, de la amistad, del compañerismo. Me ha encantado y os animo a que le dejo una oportunidad. Cuenta la historia de unos puertorriqueños que viajan a Nueva York para intentar cambiar su vida, ir abriéndose camino. Allí se encuentran con odio, enfrentamiento, pandilleros. En medio de esta situación surge el amor. Entre dos personas que viven en familias enfrentadas es al más puro estilo Romeo y Julieta. Tiene una historia muy muy linda y por eso os animo a que le dejo una oportunidad. También sabéis que me encantan las ediciones de Duomo y que os animo muchísimo siempre a que leáis sus libros. Y nada. El siguiente libro del que os hablo es Te Necesito de Marina Santiago. Es un libro que parece muy gordito pero la letra es enorme. O sea que el libro sería la mitad en la realidad más o menos con la letra normal. Nos cuenta la historia de una mujer, Catherine, que está centrada en el negocio familiar, no tiene tiempo para las relaciones, pero un día un extraño la salva de un atrasco y de repente ahí, que se llama el muchacho Jaden, ve una oportunidad. Así que al poco tiempo le presenta un trato que a él lo va a dejar pasmado, perdido y a mí también me dejaría, la verdad. Y nada, ¿lo aceptará? ¿No lo aceptará? No os quiero contar mucho de la historia porque os la desvelo. La trama en sí está bien porque es una historia así romanticona, pero sí es verdad que la edición deja mucho que desear y eso sí es verdad que, por ejemplo, a mí las ediciones me tienen que gustar también para comprar el libro o no. Pero aún así es una historia que no está nada mal. Es así romántico, no como os he dicho. Guarda muchos giros de trama, algunos secretos y eso está muy bien. Y nada, que es un libro ideal para una tarde de domingo. El siguiente libro del que os hablo es Te amará sobre todas las cosas de Sonia Rico publicado por Urano, bueno, por su sello Terapias Verdes, más bien. Es un libro que me ha encantado, me he visto representada. Habla sobre el amor, sobre aprender querer a amarse a uno mismo, sobre la felicidad, la autoestima y el crecimiento personal, entre otras cosas. Me ha gustado muchísimo, os recomiendo que le deis una oportunidad porque es un libro que te da pautas para mejorar. Os voy a decir una de las frases, dice que al no quererte boicoteas tu felicidad y esto es algo que en muchas ocasiones a mí personalmente me pasa y me da lástima y por eso quiero mejorarlo y este libro me ha venido como anillo al dedo. Es un libro que enseña que nutre el alma y que da una serie de pautas para aprender a amarse a uno mismo y así poder liberarse. Os voy a leer una de las páginas que me gusta mucho. Ah, y por cierto, antes de leeroslo, dice que en algunos capítulos encontrarás meditaciones guiadas a través de un código QR, eso es algo que se agradece un montón, viene muy muy bien y ahora os leo la página. Condicionamos nuestra autoestima a la visión externa. Cuando dejas tu valor en manos de los demás, delegas la responsabilidad de tu propia felicidad. Esa dependencia nos perjudica ya que nos convierte en mendigos de amor. En ocasiones intentamos llamar la atención, en otras intentamos complacer constantemente a otros para obtener su cariño. Os lo vuelvo a recomendar que me ha encantado y que seguramente vaya para los premios Coma ya del próximo año. El siguiente libro del que os hablo es Tu y yo nivel principiante de S.J. Hawks ¿Hawks? No sé cómo se dice. Publicado por Suma. Es un libro bastante antiguo. De hecho, fue de los primeros que leí de romance erótico y por eso le tengo especial cariño. Ahora lo he vuelto a releer y me he dado cuenta de que no es una buena historia, pero aún así a mí me gusta. Es muy entretenido, conocemos a los personajes muy por encima pero lo que os digo que me gusta y no sé por qué. Cuenta la historia de un romance universitario entre profesor y alumna. Él es muy tímido, muy retraído y ella es súper liberal, muy abierta, le gusta el sexo, le gusta disfrutarlo y comienzan una relación muy pasional, muy intensa y al final romántica. Él convive con la tentación continuamente pero no se atreve a hacer nada y ella da el primer paso. Es un libro muy entretenido, se lee súper rápido, es el primero de una biología, el mes que viene planeo releer la segunda parte y como os digo, no es un buen libro, yo lo sé, tiene muchísimas carencias pero es que me resulta tan entretenido y las escenas sexuales están bastante bien así que os recomiendo que le echéis un vistacillo. No para comprarlo en físico pero sí para leerlo en digital. Al fin, después creo que de dos o tres o más meses que Teresa me prestó Atelier of Witch Hat que lo pusimos en las anteriores propas, me lo dejó y todavía no me lo había leído y fijaros que es un manga súper facilito de leer y nada, pues nos cuenta la historia de una joven bruja que quiere salvar a su madre y solamente lo conseguirá si aprende muchísima magia así que este es el tomo 3 de Atelier of Witch Hat. Uy, que me he quedado sin voz o So Witch Hat de Kamome Shirahama. El cómic me ha gustado mucho pero siento que se acaban súper rápido y es verdad que muchísimos tomos y me ha dejado ahí con la intriga y con saber más porque si es verdad que hasta el profesor de la pequeña bruja tiene ahí un lado intrigante que me ha dejado ahí pero es que me ha dejado lo mejor la historia tengo ganas de más y nada, no os cuento más porque tenéis en la anterior de Europa su reseña y que es maravilloso. Antes de hablaros de esta novela de aquí de Marina Santiago y el amor de la luna publicado por Universo de Letra os voy a enseñar la edición antigua es esta de aquí ahora han sacado esta nueva versión en rústica con solapa pero es la misma historia cuenta una historia muy bonita cargada de intriga de romance y de sospechas y dudas por todas partes habla sobre una joven que vive de forma corriente hasta que un día su padre desaparece y entonces comienza una investigación del por qué ha sucedido todo esto acaba yendo al pueblo donde ella está un hombre muy misterioso e intrigante y las cosas entre ellos acaban explotando es un libro súper entretenido muy descriptivo con un toque juvenil y desenfadado es ameno y ideal para pasar un rato y desconectar no es una gran historia muy profunda pero sí que te mantiene entretenida y eso es algo que se agradece muchísimo sobre todo en estos tiempos que necesita desconectar así que por eso os lo recomiendo no te sé mi felicidad como sabéis me encantó Dune lo tengo ahí el primer libro de esta gran saga creada por Franz Herbert y enseguida me hice con la segunda parte que es el Mesías de Dune y lo he disfrutado un montón también es un libro filosófico reflexivo de ciencia ficción tiene magia amor enfrentamiento un clima de tensión entramado político y militar fanatismo religioso también voy a hacer un pequeño spoiler es que si si no digo esto no puedo continuar hablando del libro Paul el protagonista del libro anterior ahora se ha convertido en líder y hay determinadas situaciones que se le escapan de las manos se está sirviendo de la ayuda de otras personas comienza a tejerse una red y un entramado súper difícil me encanta la profundidad que el autor le da a los personajes como los vamos descubriendo muy pero que muy poquito a poco tiene también discurso interno que es algo que a mí me apasiona y la versión de muchísimos personajes desde su punto de vista que es algo que también me apasiona y lo sabéis porque de hecho en mi saga favorita la hermandad de la daga negra es algo que pasa continuamente y nada que os lo recomiendo que es un libro de ciencia ficción complejo pero que podéis llegar a disfrutar mucho y a mí me ha gustado y nada que me voy a hacer como el tercero ya el siguiente el siguiente libro del que os hablo es dentro del juego del calamar de Paul Mingyong creo que se dice así o Mingyong no sé la verdad de la editorial Duomo es un libro muy especial para los fans como soy yo de la serie El Juego de Calamar de Netflix si no la habéis visto pues os hago una breve introducción y la tenéis que ver por favor nos narra la historia de una persona surcoreana coreana que deben muchísimo dinero por una cosa o por otra por juegos en fin deben muchísimo dinero lo secuestran y le dicen que si juegan a unos juegos ganan muchísimo dinero el equivalente creo que alrededor de 35 millones de euros más o menos entonces la mayoría acepta pero luego se van dando cuenta de que las cosas no son como son y que la cosa se lía y nada este es un manual pero no oficial y en él nos habla de los personajes de la producción de la edición de nos pone cuestionarios sobre los personajes un montón de cosas muy completo y la verdad es que me ha parecido muy curioso saber un montón de cosas sobre el tema porque por ejemplo el personaje no sé si lo conocéis de un señor mayor que es el número 1 porque ahí están clasificados por número en su chándal dice yo sé lo que de verdad es el dinero una trampa y se cumple totalmente y también nos habla de un montón de números como por ejemplo aquí porque la edición es una pasada porque además todas las letras en verde como el chándal de los personajes y por ejemplo habla de 32.841.949 es el dinero que ganan las posibilidades de ganar que yo no lo sabía el juego es de 0,00038% y luego un dato que me parece súper curioso es que 142 millones de espectadores vieron esta serie se ha convertido en un súper fenómeno y eso la edición está genial y yo creo que a cualquier fan del juego del calamar le va a encantar este libro sí o sí el siguiente libro del que os hablo es la española de Tania Sexton publicado por Entre Libros antiguamente conocíamos este editorial como LXL es una historia romántico histórica que he disfrutado bastante es un libro súper entretenido tiene muy buenas descripciones del entorno de los personajes conocemos a una joven a la que su vida no le está yendo demasiado bien y decide recorrer el océano viajar hasta Nueva España donde planea mejorar su situación pero allí descubre que todo se ha ido al traste que nada es como lo planeaba conoce a un hombre muy rico y poderoso al que su madrina le quieren casquetar como marido pero ella no quiere pasar por algo así conoce a otro hombre que hace tambalear los cimientos de su vida es un libro con romance con erótica muy entretenido muy ameno a pesar de ser tan grueso a mi me ha gustado es cierto que no me ha encantado pero si que me ha mantenido super entretenida y como os he comentado antes eso es algo que en estos tiempos se agradece un montón así que nada que os animo que le echéis un vistazo y también os toca hablar de como el rey de el fame aprendió a odiar los cuentos de Holly Black de la editorial Hydra es un libro complementario a la trilogía del príncipe cruel del que ya os hemos hablado Teresa y yo y la tenéis que leer es un libro que he dejado rezagado también aquí me lo prestó Teresa y le he dejado por ahí la estantería porque he tenido de verdad muchísimo trabajo sobre todo en Reyes y lo he dejado y lo he dejado pero mira en la que tenía un hueco digo mira lo voy a leer es verdad que es un libro mucho más flojito que la trilogía del príncipe cruel pero la edición es lo que me ha maravillado nos cuenta como historias pequeñitas de Cardan antes y después de la trilogía así que este por favor siempre después de haber leído la trilogía porque si no os vais a comer vamos spoiler avanzalba la edición es una maravilla pero una maravilla tanto el principio como los dibujos me parece vamos una fantasía de libro hasta la hoja son bastante gruesas y yo me compraré de verdad este libro nada más que por la edición os lo recomiendo muchísimo porque a los fans de Holly Black seguro que os encantan como a mí el último libro del que os hablo es Amante al fin de J.R. Gard como sabéis es mi saga favorita y os la recomiendo muchísimo todos los meses releo los libros de la autora o sea que estoy leyendo sus libros desde que tengo 11 o 12 años continuamente y no me canso porque siempre me hacen sentir cosas diferentes según el momento cuenta la historia en esta ocasión de Queen y Blaylock estos dos personajes de aquí ellos son amigos desde hace muchos libros atrás y su historia ha ido complicándose por los sentimientos al final acaba sucediendo algo voy a llorar es que es muy bonito tienen una historia muy muy intensa muy bonita muy dramática cargada de rencor de odio también de pasión y de amor os recomiendo que leáis esta saga de verdad dadle una oportunidad normalmente la gente a la que se los recomiendo siempre me dicen que lo disfrutan muchísimo aquí continuamos viendo la historia de la hermandad cómo se enfrentan a sus enemigos la sociedad restrictiva y cómo se enfrentan a sí mismos porque no hay peor enemigo que tú mismo cuando no te valoras cuando no te quieres cuando no sabes gestionar tus emociones y sentimientos es un libro súper entretenido muy descriptivo amo como todos los personajes tienen participación cómo está compuesto de miles de millones de fragmentos las ideas los pensamientos de todos pasan por estas páginas y de verdad que lo amo y que os recomiendo que les deis una oportunidad de verdad ¡ah! que me encanta y nada eso ha sido todo por hoy espero que os haya gustado Adelice también y eso mis lecturas han sido un poquito amenas porque este mes de verdad no he dado más de mí espero el mes de enero remontar y nada que espero que os haya gustado el vídeo dejadme en comentarios si queréis comentarnos alguna cosa que le deis like o suscribáis y os dejan también nuestras redes sociales por si queréis seguirnos y es por nuestra salud y por la de las personas que nos rodean preferimos eso mantener la distancia durante un tiempo y ya cuando pase la pandemia o por lo menos unas semanas para que baje la incidencia ya volveremos a grabar juntas y nada nos vemos la próxima ¡ay! porque me pasa bien voy a volver a leerlo María lo siento recorta pero que no puedo qué calor hace madre mía ¿por qué? ¡ay!